Los paréntesis son signos de puntuación que siempre se deben usar en pares. Sirven para encerrar información. Algunos de los usos más comunes son los siguientes. Introducción de fechas, significado de abreviaturas y para introducción de citas. También podemos usar los paréntesis para aclaraciones, enumeraciones y para incluir notas. Para más videos visita aulafacil.com, cursos online gratuitos. ¡Gracias! ¡Gracias!